Bueno y ya da comienzo la feria de día, en primer momento vendrán las autoridades a dar por inaugurada esta gran feria de este año estrenando recinto y aquí tenemos la reina, la dama, las juveniles, las infantiles estrenando traje precioso de Pepita Cardeña que ha hecho unos trajes muy bonitos tanto el largo como el corto que es el que lleva hoy de día con este sol espléndido que lo van a lucir por todo el recinto ferial vamos a conocerlas personalmente a cada una de ellas, vamos a comenzar por la reina juvenil ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Adalia Fournier Garre ¿Estás contenta con haber sido elegida reina? Súper contenta, estoy viviendo un sueño ahora mismo y no me lo creo Y piensas vivirla a tope, ¿no? Todos los días, ¿no? Exacto Tiene muchas ventajas en la reina, ¿no? Como la rama, ¿no? Tenéis ventaja de todo, los cacharros y en qué más Pues por ejemplo, ayer me regalaron unos buñuelos, por ser simpática ¡Qué graciosa! ¡Qué simpática, eh! ¡Qué de la alegría! Vamos a presentar a mi simpatía Hola, me llamo Macarena Granado Calvente ¿Y te contenta también? Bueno, mi simpatía, es muy bonito, ¿no? Que una le diga, pues mira qué simpática soy, ¿no? Sí Eso está bien, ¿no? ¿Y cómo se lleva este vestido? ¿Se lleva bien, ¿no? Sí, es muy cómodo ¿Y tú la corona cómo la llevas? ¿Qué nos hemos dicho? ¿Pesa la corona? ¿No pesa? Pues mira, yo antes me ponía una corona, pero la del Burger King, pero ahora me pongo esta Ah, claro, claro, claro Bueno, bueno, ¿y ahora en tu casa qué te dicen la reina de la casa? Yo siempre me... Tú la reina, pero ahora más, ¿no? Claro, ahora me pongo la corona a todas horas A todas horas Bueno, vamos a seguir preguntando, otra dama juvenil ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sonia Navarro Sánchez ¿Y qué tal? ¿Contenta? Mucho Oye, ¿qué tal ha parecido la feria, el nuevo recinto? Muy bonito y mejor, porque es más grande y las luces y todo son más bonitas Bueno, ¿qué te han dicho las amigas, las compañeras, en los que estás estudiando actualmente? Cuarto de la ESO ¿Qué tal? ¿Qué te han dicho las amigas? Que enhorabuena y que iba muy guapa ¿Es la primera vez que eres elegida dama? Sí ¿Estás satisfecha, no? Sí, sí Bueno, además que hay salido en el libro, de la feria, fotos por todo sitio Bueno, va a ser muy famosa, ¿eh? Yo creo que esto ya es recuerdo para toda la vida Para luego, para decirlo a vuestros hijos, a vuestros nietos Bueno, qué divertido Vamos con la dama juvenil Hola, ¿cómo te llamas? Estefanía Escanes ¿Y qué tal, Estefanía? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues la verdad que estoy muy contenta, la verdad, por salir de dama Porque es una experiencia única Y la verdad que nunca me esperaba estar aquí ahora mismo La verdad es que estoy muy feliz, muy contenta ¿Y qué estás estudiando? Bueno, ya acabé de bachillerato Y ahora estoy en un módulo superior ¿Te gustaría estudiar para algo, para presentarte, para modelo, para actriz? Lo he pensado, la verdad es que lo he pensado Pero no sé, no me veo tampoco Sí, claro Bueno, vamos ahora con las infantiles Que creo que falta alguna o han venido ya todas No, falta una Bueno, pues vamos a irla conociendo ¿Tú cómo te llamas? Anastasia Bergan Rodríguez Y eres dama, ¿eh? Has sido elegida dama infantil ¿Te lo esperaba? ¿Antes te habían elegido en otra ocasión o no? No, no me lo esperaba ¿Y qué tal? ¿Contenta, no? La familia, los amigos, todo, ¿no? Diciéndote cosas bonitas Sí, esto nunca se me va a olvidar en la vida Claro que no Bueno, y vosotros que váis a disfrutar más de los cacharros, del baile ¿Sabéis bailar y todo esto? Bueno Un poquito, ¿no? Algo bien sellado, ¿no? Sí Para pasarlo bien Vamos con las demás compis La otra, la reina infantil La corona más bonita que lleva también la reina ¿Pesa la corona o no pesa la corona? Aprieta un poquito Un poquito, ¿no? Sí Pero que hay que presumir, ¿no? Para, ¿no? Sí Para presumir hay que sufrir Es verdad Es que está guapísima como tú estás ¿Y qué curso estás haciendo? Estoy haciendo sexto, de primaria Sí, de primaria ¿Y qué tal? ¿Bien los estudios? Sí, muy bien Por ahora muy bien Ahora mismo no se piensa los estudios Ahora mismo en la fiesta y pasárselo bien Que para una buena vida al año, ¿verdad? Es verdad ¿Qué cacharrito lo que me ha gustado más de las atracciones? La he visitado toda ¿Qué vale te ha gustado? Ayer me monté en dos Y me gusta mucho el ratón vacilón Sí Es precioso, ¿verdad? Sí, me gusta mucho Pero gusta esto de ser elegida Vamos con las damas ¿Cómo te llamas? Mónica Cueta García ¿Mónica y? Daniela Pazos García Qué ojos más bonitos tenéis Tenéis unos ojos preciosos, chicas Bueno, ¿y qué tal vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta de la feria? Pues los cacharros Los cacharritos, ¿no? ¿Y a ti? Los cacharros Bueno, ¿y el baile y esto? ¿Cómo se os da bailar? Bien Pues veremos, ¿no? También por ahí, ¿no? Echando un bailecito ¿Qué música es la que está actual ahora para bailar? ¿Qué música os gusta? Pues, no sé A mí la moderna Sí, por ejemplo ¿Qué ha salido ahora nuevo? José Antonio este, ¿no? Que salió de la voz ¿Esa os gusta, por ejemplo Las canciones de él o qué ha gustado más? Bueno, a mí me gusta la Rosario ¿Sí, y a ti? A mí, Antonio José Antonio José, ¿no? Sí, y bueno, que tenemos aquí la que nos faltaba La dama infantil ¿Cómo te llama? Aira Aira, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando en la feria? Muy bien Sí, bueno, esto de haber sido elegida dama, reina Esto la verdad es que tenéis muchas ventajas, ¿eh? Porque aquí, donde están los cacharritos Vais a todos lados ¿Qué tenía la entrevista? Sí, que me estoy diciendo Ah, perdón Con la fama y la popularidad Que nos tenemos que hacer famosas Estas niñas Bueno, esto de ser dama también tiene que ver también su tarea, ¿no? Sí Bueno, pues pasadlo bien, chicas todas Que disfrutéis de la feria Y nos vemos por aquí Vamos a entrevistar por aquí a alguien más Gracias, chicas Venga, que no estaba antes, ¿verdad? Bueno, bueno, que chicas más altas, ¿eh? Bueno, fíjate, no yo tan bajita Y otras tan altas Bueno, un pedazo de modelo tenemos aquí ¿Tu nombre es? Nuria Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues muy bien, la verdad Bueno, y esto que te hayan elegido dama De honor, de San Pedro ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo llevas? Pues con mucha ilusión Y a disfrutar de la feria Que todavía quedan muchos días por delante Es muy emocionante, ¿no? O sea, disfrutar estos días Y ser los protagonistas Porque realmente todas ustedes Sois las protagonistas de la feria Sí, la verdad que sí Con mucha ilusión Anoche lo pasamos muy bien Con los cohetes que fueron muy bonitos La coronación muy bien también Y nada, ha disfrutado hoy de la feria de día Claro que sí Pues nada, felicidades a todas Y a disfrutarla Muchas gracias María Román No, María Moreno María Moreno Bueno, vamos a hablar con Estrella García Que ya está también en la comisión Desde primera hora Organizando todo el año Porque esto no se organiza en un día Esto es un trabajo de todo el año, ¿no? Bueno, yo no Los del ayuntamiento Son los que lo organizan Nosotros estamos Dos meses antes La comisión de fiesta Trabajando para Para que todo salga bien Para elegir nuestra reina popular Que este año, mira Qué cosa más bonita Claro, lo más popular del pueblo A ver, contadme un poquito Cómo ha sido Cómo se elija una reina popular Quién es la votación del pueblo Cómo se elige Y cómo se entera ella Bueno Yo no me he enterado De nada, de nada, de nada Hacemos varias reuniones Que llevamos Y cada miembro de De la comisión Llevamos varios candidatos Por ejemplo Yo llevaba dos o tres candidatas De señoras del pueblo Igual que yo Mis compañeros también Y entonces entre todos Los llamamos a votación Y ha salido María Brígida Porque tú eres de aquí De San Pedro Desde que nací Y nunca te había elegido Antes de año Por suerte Y por méritos propios También porque se lo merece Ella también Que es muy agradable No sé Saludarla Y verdad Siempre tiene que llegar Al momento, ¿no? Me imagino tú Que tu familia Tus hijos, nietos y tal Se habrán puesto muy contentos No, nietos no tengo ¿Nietos no tienes? No, pero ¿Cómo va a tener niñitos Con los jóvenes que? No, que joven no doy Pero vaya No tengo niñitos todavía Muchas ganas, sí Pero no tengo No, pero Vaya, pero no me lo esperaba Te lo vas a pasar en grande ¿Cómo después de uno Que se siente aquí La protagonista de la feria? Yo me agarra Estrellita Y ya ves Estrellita tiene ya Mucha experiencia De la feria Que con ella Nos puede hacer el tour De cómo pasárnoslo bien Hacer un croque ¿Cómo pasárselo bien la feria? Esta es la voluntad A Estrella Estrella te hace un croquis Rápidamente De todas las ferias Y te va diciendo exactamente Donde nos lo podemos pasar bien Si ya llevo más feria Que años tengo Tiene mucha alegría Y anima mucho Y recordá que el domingo Están sus niñas bailando En el recinto ferial Sí, en la caseta oficial A las 5 de la tarde Bailan las academias Todas las academias de baile De aquí de San Pedro Baila la academia de Marta De Jané De Pepi Y de Estrella y Ana ¿Cuántos trajes tiene? Estrella por curiosidad ¿Cuántos? ¿Los puede contar O ya has perdido la cuenta? Bueno, la cuenta la perdí Mucho, mucho, muchísimo Porque cada año Ahora llevo dos o tres años Y yo que no me compro nada Pero cada año Eran dos trajes Dos trajesillos Los tengo que comprar Como un artista Ya coge y los recicla No, es que eso es mi vida No es mi vida Yo una feria Si mi flor sí ya puesta No es feria Así que yo Empiezo la feria Con mi flor Y la termino con la flor Bueno, Reina Popular Que me ha alegrado mucho De que seas tú la elegida Y dicen que lo pases muy bien Estrella, tú también Que no es todo trabajada Que hay que disfrutar también No, no Yo pienso disfrutarla Pienso disfrutarla Además yo la disfruto Ya estoy disfrutando Gracias, Estrella Gracias a ti Gracias Que se vean Bueno, pues fijaros Que decorado más bonito Tenemos a todas Estas guapísimas bellezas Elegidas reinas Y damas juveniles Infantiles Y claro, por supuesto Tenemos también que saludar A aconsejar De fiesta Bueno, Manuel Después de anoche Que terminamos tarde Pero muy bonito Lo pasamos muy bien Hoy la feria de día Ya se va a inaugurar En breve, ¿no? Exacto Pues ayer tuvimos El pistoletazo de salida A esta feria Con unos fuegos artificiales Espectaculares Con la inauguración De este recinto Con la coronación Como decía De las bellezas De San Pedro Con las damas Las reines Y mi simpatía Y hoy pues Estamos para dar Comienzo A esta feria de día Para inaugurar Esta zona de barras Que recuperamos Después de varios años Tan tradicional En San Pedro Y la verdad Y la verdad Es que muy contento Y muy satisfecho Con el trabajo realizado Y sobre todo Porque a los ciudadanos De San Pedro Y a los que nos visitan Les está gustando Bastante el recinto ferial Que lo importante Se hace Todo el trabajo Se hace Para que disfruten Los sanpedreños Y los ciudadanos Bueno está genial La feria de día Que se ve ya llena Y todavía no había cortado La cinta del día Pero está Se ve ya llena Exacto Estamos aquí Todavía no lo hemos inaugurado Pero ya está llena Se nota Lo hemos repetido Varias veces Se nota Que San Pedro Tiene ganas de feria Y tiene ganas De recuperar Su identidad La que no debía De haber perdido Esa feria de día De barras En la calle Y que hemos querido Este año retomar Y la verdad Como bien dice La zona de las barras Ya está llena Y esperando A este corte de cinta Para dar Ya este Para comenzar Un largo día Con una larga agenda De actividades Es que sea así Porque la feria Es para el pueblo Para la gente del pueblo Y lo tenemos que tener Cercano Como sea esta feria Cercana Al centro del pueblo Que venimos andando Que aparcamos Donde queramos Y esto es la feria Exacto Como Claro Como hemos dicho La feria Es por y para el pueblo Y para nuestros vecinos Para los Los que nos visitan De otras localidades De la comarca Y se hace para ellos Para el disfrute Y la verdad Pues es muy cerquita Del centro Se viene andando Y si tienes que venir De una zona más alejada Pues tienes Un gran parking De más de 30.000 metros Para poder dejar el coche Eso sí Si venimos en coche Se tiene que quedar Alguien sin bebé Hay que divertirse Con responsabilidad Y pero vamos La verdad es que Muy contento Y ya a estas horas Ya el recinto ferial Ya va cogiendo vida Y ya se va llenando Poco a poco Gracias Bueno nos vamos ahora A ver la inauguración Ya de día Y a seguir con la feria Gracias Muchas gracias Nos veremos Bueno esta es la barra Más flamenca De la feria de día ¿No? Bueno Sí se llama la barra La flamenca La mejor barra que hay aquí dentro ¿Ves acostumbrados a hacer ferias y ferias? Sí Por toda España ¿Venéis un montón de choriz? Chorizos Pescaíos Variedad Es lo que quieras Es lo que quieras ¿Dónde venís vosotros? De Jaén ¿Y buena feria? Muchas gracias Gracias Tenemos la taberna de Pelé Diego Ven aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ya Muy bien Preguntar algo así Para que parezca Que no Que le parezca El recinto Una vez visto ya noche de hoy, ¿qué le parece el recinto? Extraordinario, eso ha sido un acierto pero grande nada más que hay que ver el ambiente que hay en un día además laboral como hoy, está la caseta de día llena pero lo mejor es cómo se conjuga en un mismo recinto una feria de día con concepto de feria de día y la feria de noche con sus casetas privadas no privadas, con sus casetas propias abiertas a todo el que visita San Pedro Alcántara como siempre ha sido pero bueno yo creo que ha sido un acierto, yo quiero agradecer especialmente a la tenencia de alcaldía y a la delegación de fiestas que son los que han trabajado de forma extenuada durante mucho tiempo para que esto sea una realidad y por fin lo es, y anoche dije que iba a ser la mejor feria de la historia de San Pedro y cada día que pasa lo único que tenemos es lo complicado que se nos va a hacer el año que viene poder superarlo bueno, sí, estar respetando la climatología pero de todas formas mirad que hasta el diseño de esta feria está adaptado por si llueve pero que no hace falta que llueva que si no llueve no pasa nada pero que estamos para disfrutarla que yo le pido a los sanpedreños y los sanpedreñas que disfruten de sus fiestas que estas son sus fiestas y le voy a pedir al resto de la costa que vengan a un lugar generoso y abierto que quieren que compartamos todos sus días grandes por lo tanto enhorabuena a los que han hecho esto realidad a mí me gusta ser agradecido en esa materia y a pasarlo bien y yo, como no podía ser de otra forma con mis vecinos Hablamos con el señor Parra Francisco Parra que está viviendo también la feria intensamente ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Inaugurada también la feria de día y la feria de noche bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves en la feria? Estupenda es un pedazo de feria de las pocas que puede haber por aquí ¿Qué piensas a mí todos los días pasar lo que quieras? Todas las veces que puedas ¿Qué te gusta? ¿Cómo están ubicadas las casetas? la de todo más esta que la de día que es nueva también, ¿no? Muy bien esto está muy bien todo porque ya ves está todo bajo techado por si llueve hay casetas para todo el que no ha cogido casetas es porque no se ha espabilado Bueno, aquí le faltaría alguna decoración de esparto, ¿no? que usted es experto en la decoración de esparto, ¿no? Estoy esperando a ver si la gema me da la... está solicitada ya para ir a los colegios y cuando haya un local libre para hacer cursillos quiero dar cursillos de gratis, ¿eh? Avísenos para darle difusión a esto ¡Feliz Feria! Igualmente, Elena Se han ido para allá Hablamos con Alfonso Díaz de esta fabulosa banda de Carmen que ellos llevan tantos años y que lo hacen genial pero este año han cambiado todos los amores y todo por una barra aquí en la feria, ¿no? ¿Habéis cambiado la música? Sí, en Navarra como no tenemos gente para tocar estamos aquí en Navarra pues no podemos tocar también para posicionar nada Entonces, Luis a vivir la feria poniendo copitas y... A vivir la feria a tope y a ver si podemos ganar un poco dinero para... para la banda para irme a la banda pero... ¿Un puesto de todo? ¿Portaditos? Todo, pinchitos todo, para que ellos todo lo típico que hay que hay una feria Decirle a todo el punto que venga vuestra caseta ¿Cómo se llama la caseta? La caseta del Carmen de la banda del Carmen ¿No voy a hacer otra manera? No voy a hacer otra manera Que tengan muchos éxitos y saquéis para vuestra banda Vale Gracias a ustedes El Dubo Musical Milenio formado por Rafa y una belleza y una gran artista sevillana con todo el arte ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Rafa? Muy buena Pues nada, muy bien aquí un año más en nuestras ferias en nuestras ferias de San Pedro y nada a ver cómo cómo se atarcía la cosa yo pienso que bien una buena iniciativa este año nuevas ferias estamos estrenando esta feria del 2015 y esperemos que la aceptación como todos los años sea la misma buenísima en vez de una caseta sola todas las barras este año me venís un poquito a lo grande a lo mejor he barcado demasiado pero bueno intentaremos de actuar lo mejor posible que la gente se lo pasen lo mejor posible y nada un saludo de aquí desde la feria de día en la caseta de feria de día que se venga todo el mundo para acá que lo vamos a pasar muy bien este año vamos a hablar con la estrella principal la estrella principal que nos diga qué repertorio que has preparado para este pedazo de feria a mí ya se me ha olvidado o sea que yo no sé por dónde voy a empezar sobre la marcha tú te inspiras sobre la marcha yo si yo sobre la marcha digo ahora vamos a hacer esto ahora vamos a hacer otro no te acuerdas tú ya ya está muy bien tenéis mucha experiencia soy un hombre de profesionales y a disfrutar de esta feria gracias Elena bueno aquí continuamos en la feria y para ver que hay otros conceptos aparte de la feria porque estamos en San Pedro de Alcántara y hay buen ambiente por todos los sitios y también apetece también pues para todos los gustos una pesita una carne a la leña porque aquí lo que es especialidad es toda la leña para eso tienen un horno estupendo, maravilloso y que huele aquí que alimenta bueno vamos a hablar con Antonio el encargado a ver cómo se está viviendo estos días de feria desde este otro ángulo de San Pedro cómo se está viviendo la feria Antonio tiene desde la leña pues ahora mismo está la cosita un poquito tranquilita esperemos que se vengan todo el mundo un poquito para arriba para que vean lo que es la carnecita que tenemos las pizzas y todo eso y luego aparte un poquito para el furbo para lo que es lo de esto de MotoGP y todo eso que tenemos tanto promotores como todos y más que un poquito de feria también que se venga un poquito para arriba que no sea todo el mundo abajo que hay mucha gente arriba también claro que también se hace unos de pinchitos de montaditos pues aquí una buena pisa una buena carne también claro claro un poquito la carnecita la brasa la piscita que está aquí lo tengo aquí al compañero que está aburrido también para que así que con un poquito de todo claro que sí así que hay que disfrutar de todos los ambientes y además que tiene unos menús muy económicos y muy buenos y por ejemplo ¿qué tenéis hoy de menú? hoy tenemos lo que son macarrones a la carbonara muy baratito la cervecita el postrecito y todo por 10 seguritos que está muy bien oye pues estupendo pues nada yo ya que vengo cansada un poco de la feria voy a coger fuerza aquí me voy a sentar y voy a comer alguna cosita de esta deliciosa que tenía aquí en la leña gracias Antonio a ver aquí gloria bendita feliz feria hombre claro que sí gracias